El cartelito, dale El cartero Ay vida, dime que no es cierto Que tú me has escrito esta carta fatal Ay vida, le he pedido a ti Le he pedido al cielo Que nunca me dejes de mi soledad Comprende que sin ti me muero No puedo dejarte de amar Ay vida, dime que no es cierto Que tú me has escrito esta carta fatal Ay vida, le he pedido al cielo Que nunca me dejes de mi soledad Comprende que sin ti me muero No puedo, no puedo dejarte de amar Ay vida, dime que no es cierto Que tú me has escrito esta carta fatal Ay vida, le he pedido al cielo Que nunca me dejes de mi soledad Ay vida, soledad Ay, extracción, extracción Para abajo esta carta fatal